Uruguay, un país de 3 millones y medio de habitantes, donde la arquitectura, a lo largo de su historia, ha engendrado obras de inmenso prestigio, diversidad de estilos y cargada de simbolismo. Simbolismo que ignoramos en el día a día y que nos rodea de forma constante en todo el país. Bienvenidos a Conspiruguayo, el canal de YouTube para saber un poco más de la historia oculta del Uruguay. Cuando hablamos de simbología oculta, hablamos de sociedades secretas. Las primeras sociedades secretas en el mundo datan desde la Edad Media. En Uruguay no ha sido la excepción. El lenguaje oculto, la simbología, aparece una y otra vez en arquitecturas, lobos, monumentos y en patrimonios históricos de nuestro país. Si vemos el billete de un dólar, vamos a encontrar una pirámide sin terminar. La interpretación oficial nos dice que la pirámide representa la fortaleza y durabilidad y efectivamente está incompleta porque el trabajo de construir una nación jamás finaliza. Por otro lado, el ojo dentro del triángulo representa al que todo lo ve, es decir, a la divina providencia. No es ningún secreto que este simbolismo pertenece a una logia. ¿Qué misterio se esconde la moneda estadounidense que muchas personas en el mundo atesoran en sus billeteras? El mismo misterio que esconden un montón de símbolos en nuestro país. Sin ir más lejos, la Plaza Independencia, el Montevideo, es uno de los lugares más cargados de simbolismos de sociedades secretas. Tan solo veamos material de archivo del año 1912. Como pueden observar, una particular estrella de cinco puntas predominada en el centro de la Plaza Independencia. Este pentagrama está asociado a muchas sociedades secretas, logias, comunidades, incluso rituales en adoración a Lucifer. La estrella de cinco puntas invertida es un símbolo infernal utilizado en la magia negra. Esta misma estrella, durante muchos años, fue el principal simbolismo que predominaba en el centro de la plaza. Quienes mueven los hilos tienen como objetivo mostrarte siempre su simbolismo. Cuando la raza humana aprenda a leer el lenguaje del simbolismo, un gran velo caerá de los ojos de los hombres. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte, darle like tocando la campana, te llegarán todas las notificaciones cada vez que subamos material nuevo.